El coordinador de la provincia guarentina en la CAS anuncia que se iniciarán los respectivos controles y sanciones a aquellas personas que están arrojando desechos de construcción en las laveras del río Fonse tal como queda evidenciado en estas imágenes. Sobre todo teniendo en cuenta que ya están determinadas las zonas en donde deben ser depositados estos residuos de construcción. La autoridad ambiental tiene que iniciar el proceso sancionatorio contra las personas que están ocasionando este inconveniente ya que esto nos genera una obstaculización al río, nos puede generar un cambio de rumbo en un momento dado por la hidráulica que maneja el río. Nosotros como autoridad ambiental tenemos que hacer una inspección o una visita donde vamos a verificar cuáles son los daños que se están generando para iniciar el proceso sancionatorio que nos establece la ley 1333 del 2009. Las sanciones están contempladas por la ley y oscilan entre un salario mínimo y hasta 5 mil salarios mínimos según la investigación de quién lo hace y quién permite u omita su control. Pues las sanciones que establece la ley van desde un salario mínimo hasta 5 mil salarios mínimos. Acá tenemos que investigar de dónde están veniendo los materiales, quién es el que lo está transportando, quién los está depositando. Puede ser que no sea un solo el sancionado, sean varios porque también el dueño del predio está permitiéndolo, puede ser que hasta el municipio sea cómplice de que esto también se esté dando porque el municipio es el que tiene que definir dentro de su municipio, dentro de su área, las áreas de escombreras municipales, las autoriza y las aprueba el municipio. Entonces tenemos que verificar qué, hacia dónde está arrojándose eso, de dónde vienen esos materiales y realmente son escombros o realmente es que nos están explanando algún lote y nos están depositando ahí al bordo del río para agrandar el terreno de esa zona. Ahora se realizará una visita preventiva para que no se siga viendo esta situación, pero se espera el apoyo de la administración municipal y en especial de la Policía Nacional. Como prevención pues nosotros tenemos que ir a hacer la visita para imponer una medida preventiva, las medidas preventivas que buscan que no se siga ocasionando el daño, también estamos facultados no solo la CAS, mire las medidas preventivas las puede imponer cualquier oficina, inspectora de policía, policía, la misma alcaldía es la autoridad municipal, es la primera conocedora, pues desafortunadamente o afortunadamente San Gil tiene la sede principal de la CAS y por eso la gente una vez la CAS que está haciendo, pues nosotros a los que conocemos el hecho pues iniciamos el proceso sancionatorio que es una investigación administrativa, como es una investigación administrativa esto puede tener una demora en el procedimiento, como ya hay unos hechos de flagrancia, pues yo inicio el proceso con una investigación de una vez, sigue la etapa de formulación de cargos, abro etapa de pruebas para poder llegar a la sanción. La policía si es la autoridad policía que puede llegar y detener de una vez a personas, como está causando un daño podría de una vez detenerlo, judicializarlo, ellos que nos piden, el concepto de la autoridad ambiental donde nosotros vamos y verificamos de una vez si el daño que se está causando es realmente grave al ambiente.